El mes de marzo, las mujeres, las luchas por ser visualizadas en la sociedad como entes que aportan y ayudan al progreso de los pueblos y el desarrollo. De eso estaremos hablando, Miguel, ahora, en este momento. Claro, este es un mes en el que se le pone mucho relieve a esos esfuerzos que han hecho las mujeres en todo el mundo para reclamar y ejercer derechos de igualdad. Son aspiraciones legítimas y yo pienso que en gran medida esos objetivos, poco a poco, porque cada lucha implica mucho sacrificio, se van ganando peldaños en atención a lo que son esos reclamos. Pero para que ustedes tengan una idea ahí sintetizada de cuál ha sido ese proceso de lucha de las mujeres, vamos a presentar ahora un pequeñito videíto, pero muy interesante, les va a agradar mucho a ustedes, que nos da una idea de esa historia y de esa lucha. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945, nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversos líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la Generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Hace aproximadamente 90 años, desde el siglo XX, que iniciaron las luchas de las mujeres por ser vistas como entes productivos y que colaboran en el desarrollo de la familia, de los pueblos del país. Ha sido un trabajo constante desde esa época en que mujeres luchaban por ser reconocidas en la sociedad como algo más que la madre de los hijos y la mujer que atendía a los hombres. Y es justamente como vimos en esta historia, planchando el cuello blanco del hombre, donde la mujer se dio cuenta que estaba en situación de desventaja. En una fábrica de zona franca, miles de mujeres estaban realizando este trabajo luego de una primera lucha porque la dejasen trabajar. Entonces, cuando ya logran que la dejen trabajar, el trabajo en forma prácticamente humillante era preparar la ropa del hombre, preparar la comida del hombre, preparar todo lo que tenía que ver con eso que en ese momento se veía como el poder. Entonces, las mujeres de ese tiempo se dieron cuenta que no habían logrado el objetivo, que era que se les tomara en cuenta y que aprovecharan sus fuerzas físicas y mentales para participar en la sociedad. Entonces, tienen una segunda lucha en esa fábrica. Lamentablemente, las autoridades, los dueños de la fábrica no entendieron el reclamo y hubo un incidente donde fueron miles, murieron, porque se produjo una balacera, bombardeos en reclamo porque se pensaban que estaban tratando de boicotear ese ente productivo que era la fábrica de ropa. Pero realmente, digamos, no comprendieron en ese momento lo que pasaba. Y lo que pasaba era que se estaba reclamando una igualdad de derechos. Es que la mujer está reclamando, déjame votar porque yo pienso y soy parte de la sociedad. Déjame trabajar, pero un trabajo digno. Por eso, la historia de la lucha de las mujeres se remonta a varios acontecimientos. Primero, para que la dejen trabajar, luego para que la dejen votar en las elecciones y también para que la dejen hablar, para que la dejen opinar, porque tenía muchas cosas que decir y no se le permitía. En el siglo XX, a principios, no era considerada la opinión de la mujer como importante porque hasta ese momento solamente se consideraba valiosa la mente prodigiosa del hombre que como bien lo es, pero también con el tiempo se ha descubierto que la mujer ayuda, aporta y puede pensar también. Entonces, Miguel, como vimos en el video, las mujeres hemos logrado mucho, ¿no? Porque en este tiempo se nos permite hablar muchísimo. Obviamente que sí. Y participar y todo. Desde que las Naciones Unidas establecieron en 1975, declararon el Año Internacional de la Mujer y luego, en el 77, ya cada nación fue consagrando un día para dedicarle su atención a estas luchas de las mujeres, se ha conseguido mucho, se han modificado muchas legislaciones, se han adaptado constituciones también a esos propósitos. Y es aquí que, al día de hoy, podemos cuantificar muchos derechos ya consagrados, no voy a decir que en gran medida respetados, en favor de las mujeres. Entonces, hay que establecer una distinción. Que una cosa es que una norma legal, una constitución o una política, una ley especial, atribuya derechos de igualdad o una alta participación de la mujer en la toma de decisiones empresariales, políticas y de otra naturaleza. Y otra cosa es que verdaderamente las mujeres comprendan y se empoderen de esas facultades. Es decir, que aunque estén establecidas nominalmente, o sea, que hagan uso de ellas, o sea, que las comprendan y las sepan reclamar y las sepan asumir. Entonces, esa es una lucha que todavía se sigue desarrollando. Bueno, aquí en la República Dominicana, en concreto, hemos visto, por ejemplo, en el plano político, cómo ya por ley se otorga una cubota de participación en la elección de autoridades para el Congreso, los ayuntamientos, en fin. Y también hemos visto cómo los gobiernos se asmeran en designar en sus gabinetes y en sus direcciones generales a mujeres, a gobernadoras. O sea, para que lo que es una visión desde el ángulo femenino, la comprensión que tiene la mujer de los problemas de una sociedad, sean también enriquecedoras en el trabajo del hombre. Y sí, señores, ciertamente que hemos visto un gran desarrollo, un gran progreso de la participación de la mujer en el reclamo de sus derechos. En el campo periodístico, ni qué decir. O sea, las mujeres ya constituyen la mayoría de las que están en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los medios televisivos también. En las universidades, el mayor porcentaje de estudiantes con notas de altas calificaciones son mujeres. Y ya hemos visto cómo la mujer dominicana, por ejemplo, se ha integrado a las Fuerzas Armadas. Tenemos una mujer que es la comandante del Comando de Rescate de Combate de las Fuerzas Aéreas. Tenemos generalas, en fin, miembros de las Fuerzas Armadas como alistados y oficiales. Y también en el ámbito empresarial, Wendy, hemos visto muchas ejecutivas dirigiendo, no solamente empresas, sino asociaciones empresariales. O sea, que la voz femenina tiene un peso y una presencia muy relevante en la sociedad dominicana. O sea, que sí se puede decir que se ha logrado, se ha logrado el objetivo de que es que el valor de la mujer sea reconocida, la fuerza física y sus pensamientos, sus ideas, sean reconocidas, aceptadas y utilizadas. Porque ya de hecho muchas han logrado muchas leyes y muchos proyectos que dan resultados. Fíjense, ahora en este momento vamos a ver un video donde se muestra las primeras mujeres que aportaron y que convencieron a esa sociedad del siglo XX de que sí podían hacerlo, Miguel. Y esa es la parte, como tú decías, que se necesita, que la mujer se siga reconociendo y empoderando lo que tiene. Ustedes verán ahora cómo estas mujeres en ese tiempo de suma dificultad lograron hacer proyectos científicos, lograron hacer proyectos de economía, de medicina, en la sociedad, en historias políticas también. Cómo fueron aportando, desafiando las adversidades. Lo que quiere decir que en este momento sería mucho mejor que todo está permitido. Vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que hemos visto en este video son, digamos, figuras emblemáticas que verdaderamente sus historias constituyen buenos alicientes para el resto de las mujeres. Aquí también en la República Dominicana tenemos mujeres que han marcado su huella en la historia desde los tiempos de la independencia. Mujeres no solamente que participaron en los actos preparativos de la sedición de la independencia, sino también hasta con las armas. O sea, a través de 178 años, hemos visto que la mujer incluso, aunque no muchas mujeres, pero sí la mujer como tal, representando al género, ha tenido mucha participación en las luchas revolucionarias. Entonces, hay muchos ejemplos. Y ahora, por ejemplo, en el plano actual, vemos cómo la mujer se siente, digamos, capaz de aspirar a las más altas posiciones que antes, digamos, monopolizaba el género masculino. Aspiran a la presidencia. Hemos tenido mujeres que han llegado a ser vicepresidentas de la República. En América Latina también se han dado casos de mujeres que dirigen una nación. Y también hemos visto en otras oportunidades como organismos internacionales de alta relevancia, como el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Económico para América Latina, están dirigidos por mujeres. O sea, que ya no se establece una distinción ni una desigualdad, sino que las mujeres no pueden, sí. Y aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, aterrizando en el plano local, hemos visto los grandes esfuerzos de la mujer que, sin dejar sus obligaciones primarias con sus hijos, es decir, son las cabezas de la educación dominicana. No solamente en la casa, sino también en las escuelas. La mayoría son mujeres las que enseñan, las que educan y las universidades también. Y de la misma manera, en la justicia tenemos representantes femeninos que están verdaderamente haciendo valer la justicia en nuestro país. Eso es un detalle muy relevante. Y ya la mujer, o sea, no tiene miramientos para afrontar una tarea física por más fuerte que sea. Y por eso también la mujer aporta en cualquier escenario. Lo que sí hay está haciendo falta. Es que la sociedad también acompañe a la mujer en su protección, en la protección de su integridad, de su vida y de su derecho a la paz y al bienestar. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos hombres que quieren seguir atropellando a la mujer, que quieren seguirla esclavizando. Por eso hay tanta violencia intrafamiliar. Hombres que abusan, desconsideran a sus mujeres y aparte de eso también las matan. Es decir, que la mujer sufre mucho. Muchas de ellas quedan desamparadas, teniendo que atender hijos. Y es un problema grandísimo que tiene por delante. Entonces, la sociedad dominicana tiene que marchar al mismo ritmo de estas aspiraciones de las mujeres. Porque ellas han demostrado que han sido valiosas. Han sido buenas aliadas del hombre, si se quiere, en la construcción de una mejor sociedad. Ahí están los ejemplos. Podríamos seguir enumerando muchos, pero ciertamente que vale la pena, que en este contexto de celebración del Día Internacional de la Mujer, nosotros reconozcamos todos sus valores, todas las potencialidades que tienen, que ahora que la están demostrando, ahora que la están demostrando, y si siguen así, las mujeres verdaderamente van a liderar el mundo. Van a llegar lejos, muy lejos. Yo las apoyo en todo, con toda mi fuerza y con toda la honestidad. Una manita que le estamos a los hombres. Se llevan la mano entera. Bueno, señores, nosotros aquí seguimos Entre Periodistas.